Como bien te decía, hoy más me detengo en la primera lectura que está hermosa, donde habla de Ahab, Jezabel, y la verdad que es toda esta cuestión que se vive. Pero vamos a detenernos más concretamente en los cinco puntos que te decía sobre una persona caprichosa. Primero, una persona que siempre quiere imponer su idea, nunca dialoga, sino que siempre tiene la razón. Segundo, es una persona que siempre se victimiza, ¿no? Como que todo el mundo está contra mí. Tercero, siempre te va a mostrar algo, es decir, no te muestra el todo, te muestra lo que te quiere mostrar. Por lo tanto, te comenta una campana en donde él siempre o ella siempre quiere quedar bien parada. La cuarta característica es que es una persona que siempre manipula. Si vos no haces lo que yo te pido y lo que te digo, ya no voy a estar más al lado tuyo. O qué sé yo, si usted padre no echa agua bendita, no vengo más a misa. Y quinta y última característica, siempre lastima a un inocente y hasta incluso lo asesina a ese inocente. Cuidado. Cuidado. Cuidado.